hola hola antes de empezar el vídeo hay unas cosas importantes que debo decirles si te quieres saltar directamente al vídeo dale click al minuto que te aparecerá en pantalla sin ningún problema primero que nada una gran disculpa por esta ausencia de meses que tuve lo que sucede es que ya ven por efectos de la pandemia tuve problemas la modalidad en línea la universidad toda la carga de proyectos tareas exámenes cosas por leer realmente me agotaron bastante el tiempo y aunado a esto tuve un problema enorme de salud requerido hospitalización entonces por eso estuve ausente todo este tiempo y bueno la cerecita del pastel perdí mi computadora como pueden ver tenemos nuevo editor nuevas cosas en el vídeo así que pues no tampoco se molesten si se ve muy de novatos porque apenas estoy aprendiendo a utilizarlo y bueno si escucharon todo esto muchísimas gracias por su atención y si no vamos directo con el vídeo hola hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo un poco diferente recientemente he estado viendo el anime de one piece y he quedado fascinado totalmente y una cosa de la que simplemente quedé enamorado fue de sus personajes entonces me dije a mí mismo qué pokémon tendría estos personajes debo aclarar que para la formación de los equipos me base en varias cosas como el qué tan útil resultaría este pokémon al personaje en cuestión que también compagina sus habilidades y personalidades por supuesto así que comencemos con estos personajes obviamente iré en partes para no abarcar a todos los mugiwara en un solo vídeo porque hubiera sido un vídeo muy largo y pues prefiero ir así poco a poco así que comencemos cuál sería el equipo pokémon de bibi ya sé lo que dirán pues primero miren esto y saquen sus conclusiones y esto y bueno creo que con eso basta para comprobar mi punto pero pues ese no es el caso ahora del vídeo bibi viajó con luffy y compañía por toda la saga de arabasta debido a que les pidió ayuda a estos últimos para salvar a su reino de las manos de crocodile un chichibukai en aquel entonces éste había formado una organización secreta a espaldas del gobierno conocida como baroque works entonces bibi decidió infiltrarse a esta organización para poder descubrir los secretos que ésta albergaba y así salvar a arabasta estuvo presente en el arco de whisky peak little garden y drum antes de que llegaran a arabasta finalmente después de que luffy venciera a crocodile ella tuvo que separarse debido a que quería quedarse en su reino para protegerlo bibi dejó una huella en la historia al menos para mí y al menos yo la extraño demasiado pero no pierdo las esperanzas de que en algún momento en el futuro vuelva a viajar con los mugiwara estoy casi seguro de eso así que veamos por lo mientras qué equipo pokémon tendría ella número 1 sap doves de galar ok ok déjenme les explico y ya después si quieren ya me dicen todo lo que se les antoje pero primero déjenme explicarles como saben bibi tenía a su compañero karu un patito gigante que corría muy rápido y podía llevar a bibi consigo en su espalda además de que podía transportarla a una gran velocidad esto es ampliamente necesario en un lugar como arabasta debido a que el clima tan caluroso y tan seco puede hacerte daño entonces necesitas transportarte de forma rápida a través de este lugar la razón por la que elegí a este pokémon es porque me recuerda a karu y porque realmente no hay otro pokémon que se parezca más a karu entonces por eso queda esta elección pero si hubiera otro pokémon que sea no sé un ave gigante y que no sea legendaria pues elegiría esa ho oh nuevamente déjenme explicarles primero las armas de bibi como ya saben esas que ya se ponen sus dedos meñiques y las hace girar y también la que utilizó contra croco de el que es un poco más larga están inspiradas en las plumas de pavo real por lo que un pokémon pavo real sería la mejor opción no obstante nuevamente no hay un pokémon que no sea legendario y que tenga forma de pavo real simplemente está ho oh el cual ni siquiera tampoco está basado en un pavo real está basado en un fenhuang cuya silueta se asemeja mucho a este animal claro si hubiese uno que no fuera legendario por supuesto que sería elegido en lugar de ho oh el número 3 es lurantis yo elegí a lurantis porque es el pokémon tipo planta más bello conocido hasta el momento y por el hecho de que dedica mucho tiempo a su apariencia y solo confía en entrenadores que le puedan cumplir este capricho bivy al ser de la realeza puede fácilmente hacerlo y establecería una gran amistad con lurantis además de que a los tipo planta como les gusta el sol pensé que arabasta sería un lugar muy bueno para lurantis además combina con su vestido miren el número 4 togekiss togekiss quedaría perfectamente con la personalidad amable y caritativa de bivy ya que togekiss es igual además de que el togekiss que conocemos es el de don que fue entregado a ella por manos de una princesa precisamente en el anime así que fue por eso que la elegí el pokémon número 5 sería marstomp lo elegí por el simple hecho de que su tipo tierra lo relacionó con la arena del desierto y que podría gracias a su tipo agua brindar lluvia en el medio de este mismo lo elegí más que nada para simbolizar el hecho de que bivy para traer paz a arabasta nuevamente el objetivo era poder hacer que lloviera nuevamente en arabasta porque como saben en la saga de arabasta precisamente fueron las sequías los que trajeron la hambruna arabasta y todo este problema enorme además ok elegí a marstomp en vez de swamper porque pues me parece más cute y creo que queda mejor con la personalidad de bivy finalmente el número 6 sería flygon yo creo que flygon sería su pokémon insignia de hecho es conocido en la pokédex como el pokémon místico también se le conoce como el alma del desierto debido a que éste habita el desierto y lo protege de los intrusos este hecho me recuerda en gran escala a bivy debido a que bivy protegería a arabasta hasta con su vida o sea haría cualquier cosa por proteger a arabasta por ello creo que ahí hay una similitud creo que flygon al proteger al desierto con todo su ser y bivy proteger a arabasta creo que estos dos se llevarían muy bien y bueno así quedaría el equipo de bivy si crees que alguno de estos no debería estar o crees que omitía algún pokémon que debería estar dímelo totalmente en los comentarios a mí me encanta leerlos y no tengo ningún problema estoy abierto al diálogo muy bien ahora sigamos con el próximo miembro ¿un pokémon tendría nami? nami es la navegante de la tripulación y la segunda en unirse claro, sin contar a luffy tiene buenas habilidades para navegar robar sin ser descubierta conocimiento amplio sobre el clima y cartografía también a pesar de que empieza a viajar con luffy y compañía desde mucho antes se une oficialmente a la banda en el arco de Arlong Park donde descubrimos más sobre su pasado el primer pokémon de nami sería Casphorn este pokémon le quedaría como anillo al dedo puesto que es el pokémon de clima siendo capaz de convocar el clima ya sea lluvioso, soleado o nevado a voluntad utilizando los movimientos día de lluvia día soleado y granizo respectivamente además al cambiar el clima este podría cambiar de forma conforme a este mismo y tomar ventaja incluso creo que podría viajar en el clima tag de nami para estar listo siempre para pelea así como la hace Zeus el segundo pokémon sería Nosepass Nosepass es otro pokémon perfecto para nami puesto que es el pokémon brújula Nosepass tiene la nariz siempre apuntando hacia el norte debido a que es capaz de detectar los campos electromagnéticos de la tierra y también de los seres vivos por más pequeños que sean al adaptarse a dichos campos electromagnéticos este puede orientarse y guiar a su entrenador esto de los campos electromagnéticos y la orientación me suenan al mismo razonamiento que utiliza el low pose para viajar entre islas por lo que si nami perdiese su lock pose yo creo que Nosepass vendría al rescate sin ningún problema Purloin ok, no hay mucho que explicar por el cual Purloin es otro pokémon que le queda como anillo al dedo a nami debido a que Purloin es una gata que le encanta robar y esto es igual a nami que de hecho la conocen como la gata ladrona además de que ambas les gustan las joyas y las cosas valiosas por lo que creo que se llevarían muy bien y se divertirían ambas robando Sarina elegí a Sarina en su forma shiny porque el color de este pokémon me recuerda a Nojiko la hermana de Nami realmente yo quería un pokémon que asemejara a las mandarinas en honor a Belmer pero pues no hay hasta donde yo tengo conocimiento así que elegí a este pokémon también porque su primera fase evolutiva es Bounsuit que pues este me asemeja más a una fruta entonces creo que este sería la mejor opción pero si hubiera un pokémon mandarino pues obviamente lo elegiría Lantern a nami le encanta tirar rayos a diestra y a siniestra con su clima tact por lo que un pokémon tipo eléctrico le quedaría de maravilla y por sus habilidades de navegación creo que un tipo agua también le haría un gran match por fortuna Lantern es ambos tipos por lo que voy a dejarle este pokémon en su equipo finalmente Altaria el arma más poderosa de nami hasta el momento es Zeus una nube que obtuvo de Big Mom Altaria al tener un plumaje en forma de nubes me parece muy buena opción y pues una forma adecuada de representar a esta arma además ayudaría a nami a sobrevolar las islas para poder dibujar los mapas aún mejor y bueno aquí les presento el equipo de nami contémplenlo para mí todos tienen buenos motivos para estar aquí presentes pero ya saben si quieren opinar son totalmente libres de hacerlo en la cajita de comentarios y ahora vamos con el último por hoy ¿Cuál sería el equipo de Robin? Robin se unió a los Mugiwara justo con la salida de Bibi después del arco de Arabasta aunque ella debutó muchísimo antes en un principio ella trabajaba para Crocodile el antagonista en turno de la saga de Arabasta debido a que ella iba a ayudarlo a leer los Poneglyphs los Poneglyphs albergan información valiosa sobre el siglo vacío pero también de las armas ancestrales por la cual era lo que Crocodile buscaba Robin proviene de una isla de arqueólogos y ella igual es arqueóloga desde una edad muy joven no obstante más adelante se nos demuestra que tuvo una infancia demasiado dura es la única sobreviviente de esa isla y desde entonces se ha dedicado a esconderse primer Pokémon sería Sigilip yo le puse a este Pokémon porque yo creo que si Robin estuviera en sus expediciones arqueológicas investigando ruinas o cosas por el estilo este es un Pokémon muy característico de las ruinas ancestrales entonces yo estoy casi seguro que Robin no se aguantaría las ganas de capturar a un Sigilip además por ser tipo volador creo que esto sería muy bueno para ella para poderle otorgar visión desde las alturas, desde algunos lugares, ruinas o cosas por el estilo y el tipo psíquico creo que también sería muy útil para ella además se me va muy a Doc con Robin de que ya vemos cómo es Robin que le gusta el conocimiento, estudiar y utilizar la mente pues creo que un Pokémon tipo psíquico se llevaría muy bien con ella por eso yo creo que Sigilip sería su Pokémon insignia Unou es otro Pokémon muy característico de las runas yo creo que Robin en una de sus tantas expediciones al menos uno de estos debió ver y yo estoy seguro que no se debió haber resistido a capturar al menos uno es básicamente el mismo razonamiento por el cual elegí a Sigilip así que yo creo que ella tendría a Unou también en su equipo el número 3 sería Relicant yo lo elegí porque Relicant es un Pokémon que estaba considerado extinto hasta que se encontró un ejemplar Relicant es un Pokémon extremadamente raro yo estoy casi seguro que Robin de seguro habría escuchado de Relicant en las historias o cosas por el estilo o rumores de que aún existían y yo estoy seguro que su espíritu investigador no le hubiera permitido quedarse bravos cruzados entonces yo creo que Robin lo hubiera buscado y lo hubiera encontrado y finalmente atrapado para añadirlo a su equipo número 4 Subat yo elegí a Subat porque en los videojuegos casi todos los que se la viven en las cuevas tienen uno Subat brinda una gran ventaja a los exploradores de cuevas el cual es utilizar su sonar para la ecolocalización entonces yo creo que Subat sería un Pokémon muy útil para Robin ya que ella al entrar a las cuevas podría utilizar a Subat para no perderse estando dentro Espion yo creo que Espion al igual como ya les mencioné previamente al ser un Pokémon tipo psíquico quedaría muy bien con Robin además Espion es un Pokémon tipo psíquico demuestra mucha inteligencia y también mucha gracia además de que es muy elegante además Espion es un Pokémon que es muy rápido puede escapar puede esconderse y andar en el sigilo al igual que Robin entonces yo creo que estos dos Pokémon se llevarían muy bien y finalmente le puse a Aurorus Aurorus es un Pokémon como ya saben fósil para obtenerlo necesitas obtener un fósil y revivirlo y pues lo elegí por la misma lógica que los primeros dos Pokémon yo creo que Robin en sus tantas expediciones aunque sea un fósil debió encontrar y pues obviamente no dudaría en revivirlo además de añadirlo a ese equipo elegí a Aurorus porque pues me parece el Pokémon más lindo ya realmente es gusto personal pero aquí de hecho pudo haber estado cualquiera de los fósiles de hecho le quería hacer un equipo de puros fósiles pero pues también se hubiera perdido el espíritu y entonces el equipo de Robin así quedaría este es el equipo y yo creo que los puntos que di para cada uno de los miembros es válido para que esté en el equipo pero como ya saben y por tercera vez si ustedes quieren comentarme no hay ni un problema pueden hacerlo y bueno amiguitos eso fue todo por el video de hoy si les gustó no olviden dejarme un like y suscribirse así como activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video y también déjenme saber en los comentarios si quieren que siga haciendo esta clase de videos y sus sugerencias siempre siempre pero siempre serán bienvenidas y por supuesto díganme que les pareció este video díganme que Mugiwara les gustaría en el siguiente video y sería todo por esta ocasión hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.